El docente de la tarde es el doctor Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz es un investigador, es investigador superior del CONICET, un investigador en física. Es docente en la universidad y participa no solo de la enseñanza, sino de la vida de la universidad. Y es un compañero, así que voy a presentarlo formalmente. Es profesor titular del Departamento de Física, investigador superior del CONICET. Ha recibido una cantidad muy grande de distinciones, es investigador de la Nación, año 2014. Obviamente premio Science Física 2014, después el diploma de honor Conex 2013, premio de la Third World Academy of Science en el 2012, premio Bungi 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 2010, otorgado como reconocimiento a su trayectoria científica, premio Bessel, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, Fellow de la Guggenheim Foundation, International Fellow del Santa Fe East. Bien identifico, sentemos la línea cuántica y gran parte de la Física cuántica. Es un generalmente estudiante, estadio, que ha dedicado gran parte a la Universidad de Buenos Aires, y bueno, cuando le tocó ir afuera también, pero se ha dedicado a la Universidad, ha llevado por la Universidad y ha llevado la ciencia a la Universidad de Buenos Aires. Hoy va a hablar sobre investigación y universidad. La otra persona que va a estar hoy, que es el diputado Daniel Filmus, va a estar en la última clase en donde tengamos el debate. Recuerden que la próxima reunión es la reunión de ciencia y género, que va a dar la doctora Ana Franqui y Dora Barrancos. Así que los dejo directamente con Juan Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos y todas por la invitación. Y bueno, por la presentación, me hace sentir vergüenza. Me hace pasar un poco de vergüenza, pero es lo que hay. Bueno, sí, quiero decir que perdí la elección de candidato a rector de la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Por estrecho margen. ¿Eso es a favor o en contra? ¿Eso es a favor o en contra? Yo creo que es a favor. Sí, 37 votos a aquel y Barbió y sacó 170. Estuvo ahí. Yo lo pongo en mi currículum. Así que por eso, bueno, lo digo porque como voy a hablar un poco de ciencia y universidad, yo pensaba hablar más, a decir verdad, esto fue anunciado como Universidad y CONICET. No sé, yo preparé un poquito de esas cosas. Pero me dice Eduardo que estuvo Roberto Salvález la vez pasada hablando sobre CONICET, que sabe mucho más que yo. Pero bueno, voy a decir algunas cosas. Antes que nada, bueno, un poco de la presentación estuvo implícito, pero yo soy un amateur de la política científica, digamos. Este es un curso sobre política científica. Es más fuerte. Estudio. Este es un curso sobre el sistema científico, política científica. Y yo soy un amateur en el sentido de que nunca fui funcionario, nunca fui legislador, ni ocupé ningún cargo político, más allá de los cargos representativos como representante de los profesores en un consejo directivo, o director del departamento de física, ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, me defino como... No soy un experto tampoco en la política universitaria y científica profunda. Soy un científico y soy un militante. Un militante político del campo nacional y popular. Y me defino así, si alguien me pregunta qué soy, soy un científico y un militante. Así que les hablo desde ese lugar, no de un experto en la universidad. Bueno, entonces, universidad y CONICET, agrego el CONICET, como parte del sistema científico. Bueno, la universidad es una parte esencial del sistema científico argentino y de cualquier lugar del mundo. Y el CONICET es un organismo central, emblemático del sistema científico argentino. Pero, ni la universidad ni el CONICET tienen el rol principal dentro del sistema científico. Tienen un rol central, esencial. Sin ellos no podría existir un sistema científico. Pero, el motivo por el cual el país invierte o debería invertir. Otra cosa que tampoco voy a hacer es hablar demasiado de la coyuntura. Porque podría pasar aquí llorando, derramando lágrimas y contándoles, no sé si derramando lágrimas, pero contándoles de nuestras luchas, de que impulsamos una carta que la firmaron 20 premios Nobel, de lo que estamos reclamando, del ajuste presupuestario que estamos sufriendo, del maquinismo, lo más que estamos. Pero trataré, haré mención a eso, pero no sé si vale la pena tanto centrarme en eso, porque entiendo que el objetivo del curso no es ese, ¿no? Sino de alguna manera es discutir un poco más sobre aspectos más estructurales del sistema científico y a lo mejor, bueno, a lo mejor, ojalá también prepararnos para cuando volvamos, cuando sea, tengamos la oportunidad de revertir el deterioro y el desastre que está ocurriendo. Entonces, digo, son componentes esenciales de un sistema científico sano, pero el motivo por el cual el país invierte en ciencia y tecnología, en el caso de la universidad, por supuesto, además, antes que nada tenía que decir, que además de ser una componente esencial del sistema científico, el sistema universitario cumple también otra función, la educación es un derecho humano y cumple esa función de brindar educación, la posibilidad de formar profesionales en distintas áreas, en distintas disciplinas, es un factor de movilidad social, etcétera, etcétera, es una componente esencial del sistema educativo, además del sistema de ciencia y tecnología. Yo me voy a enfocar en la universidad como parte del sistema de ciencia y tecnología, pero doy por sentado que está esto otro que es, que yo diría, tan o más fundamental que lo anterior, bueno, tan fundamental, digamos. Entonces, son componentes esenciales del sistema científico, pero no son lo central, el motivo por el cual un país invierte lo que invierte o debería invertir lo que debería invertir en ciencia y tecnología es para desarrollar su economía, para resolver problemas sociales, para todo eso el Estado, fundamentalmente el Estado, demanda ciencia y tecnología para atender problemas como el desarrollo energético, la resolución del problema de salud, cuestiones vinculadas a la educación, a la seguridad, a la pobreza, a distintas cosas que demandan ciencia y tecnología, y por sobre todas las cosas una política industrial. Si aspiramos a que nuestro país se desarrolle, tiene que ser un desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, y bueno, para eso está el sistema científico y tecnológico. Dentro de ese sistema científico y tecnológico están las universidades, está el CONICET. Pero ni las universidades ni el CONICET tienen la misión de resolver todos esos problemas que mencioné antes. Ni las universidades ni el CONICET tienen la misión de resolver el problema de la energía o el desarrollo de fármacos, vacunas, la resolución, digamos, el diseño de políticas orientadas a atender las necesidades del sistema educativo o de la salud. Para eso el Estado genera organismos públicos que tienen ese fin. O eventualmente habrá empresas públicas, pero yo voy a hablar de los organismos públicos. La universidad y el CONICET pueden participar de eso y tienen que hacerlo, interactuar con todo ese sector público que es creado con ese fin específico, pero no puede ni debe aspirar a reemplazarlo. Tiene que interactuar con ellos y tiene que haber una sinergia positiva, pero no se lo puede reemplazar. Yo digo esto porque, bueno, voy a decir, tal vez después voy a decir por qué lo digo o lo enfatizo. Entonces, reitero, todos estos organismos públicos que son el núcleo del sistema científico porque han sido creados para organismos públicos y empresas públicas fundamentalmente, también el sector privado también está incluido, pero creo yo que debe haber estado en el curso bien mencionado, si Eduardo está aquí, tiene que haber quedado claro de las clases anteriores, esta clase es correlativa a todas aquellas en donde se demostró que el principal tractor del sistema científico es la demanda del Estado de Ciencia y Tecnología. Fue dicho. Fue dicho. Entonces, y Mazzucato y todo eso ya está, todo eso ya lo saben. Entonces, obviamente empresas privadas, etc., pero el que demanda tecnología y que mueve la rueda del sistema científico es el Estado, las universidades y el Conicente son parte del Estado, tienen que interactuar con todos esos organismos, pero no pueden reemplazar, ni deben intentar reemplazarlos. Eso debe funcionar en el marco de un sistema científico que yo podría decir saludable, que es algo así como un ecosistema. Algunos científicos sociales me critican por usar metáforas biológicas que no pretenden ser más que metáforas, y yo las uso libremente porque de repente escucho a muchos colegas a usar metáforas. Entonces, dentro de ese ecosistema científico las universidades y el Conicente cumplen una función. Cuando el sistema científico no funciona bien, como en la actualidad, y todo pierde sentido, aparecen comportamientos anómalos que son muy perjudiciales, como los que aparecen ahora. Dije, no voy a hablar de la coyuntura, pero un poquito como esa dicotomía entre ciencia útil y ciencia inútil que surge fundamentalmente dentro del Conicente, estimulada por las actuales autoridades, dentro de las mismas universidades, a los científicos que hacemos ciencia básica, aunque bueno, todos hacemos ciencia básica, pero un poquito explicado también, pretenden hacernos sentir vergüenza por hacer cosas que no son necesariamente útiles, cuando en realidad lo que se hace de esa forma es encubrir el deterioro del sistema científico y el abandono de los grandes planes de desarrollo científico y tecnológico, que a través de los cuales el Estado demanda ciencia y tecnología, el desarrollo satelital, el desarrollo de radares, el abandono de la construcción de la central nuclear, la cuarta central que demandaba 70% de componentes nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. También de eso supongo que habrá sido mencionado. Esto, sin perjuicio de decir que esto de la ciencia útil y la ciencia inútil es realmente una cosa que está totalmente pasada de moda en todo el mundo y que nadie puede hablar de una distinción muy clara entre aquello que es ciencia básica y ciencia aplicada, no se sabe bien cuándo algo que está siendo investigado por la curiosidad del investigador se va a transformar en algo que es esencial para el futuro de un país o de la economía de un país en poco tiempo, aunque debe haber habido un montón, también se deben haber mencionado ejemplos sobre eso. A mí me voy a tomar la libertad de mencionar uno que me resulta divertido porque me evoca una experiencia de mi vida por dos lugares. Venía caminando por Corrientes, pasé por el San Martín y me acordé de Copenhague. Yo fui, uno de los placeres de mi vida como científico fue asesorar, no sé si alguien vio, alguno debe haber visto la obra teatral de Copenhague. Bueno, yo trabajé en Copenhague. Una belleza. ¿Eh? Una belleza. Sí, ¿no? Sí, recordar a Copenhague, a Carlos Gandolfo, con Carlos Gené, Alberto Segado, Alberto Segado, a Alicia Verdaxaga. Bueno, ahí se cuentan cosas que hay una anécdota que para mí muestra claramente la fina frontera entre lo útil y lo inútil en algo que realmente fue fundamental. Es la historia de, en ese momento, motivado por la necesidad de contarles a los actores y al director de Copenhague algo sobre la bomba atómica, que era lo que querían saber, cómo fue, qué es eso. Entonces puse a estudiar un poquito de la historia de la bomba atómica. Yo trabajé un tiempo de mi vida, y lo debo confesar, en Los Álamos, que es donde se hizo buena parte de esa historia, pero bueno, eso es otra historia. Y hay una anécdota que no se cuenta, no es muy conocida. Siempre se menciona el hecho de que Einstein fue quien impulsó el desarrollo del programa nuclear que llevó a la construcción de la bomba atómica, porque le escribió una carta al presidente Roosevelt diciéndole que era importante estudiar eso. Eso es cierto, pero el resultado de la carta de Einstein fue totalmente irrelevante. O sea, lo que hizo Roosevelt fue más o menos lo que decía Perón, que había que hacer cuando uno quería sacarse un problema encima, creó una comisión para estudiar el tema y no pasó nada, nada más que empezó a fluir un poquito más de dinero hacia las universidades en esos temas y qué sé yo. Había dos tipos, alemanes, exiliados en Inglaterra, de virgen judío, o sea Otto Frisch y Hans Peirels, que estaban exiliados en Inglaterra, se habían rajado de Alemania y habían ido a trabajar a la Universidad de Manchester. Y los ingleses los habían recibido porque se venían escapando del nazismo, pero los trataron con cuidado porque eran alemanes, no se sabía, estaban en guerra y no les... lo que le dijeron, bueno, usted acá tiene su trabajo, puede trabajar en cualquier cosa, menos en cosas que tengan aplicaciones militares y que son secretos. En ese momento lo que no les dejaron acceder es a ningún trabajo, ninguna información ni nada vinculado a la tecnología que era como crítica en ese momento, que eran los radares y toda la tecnología del microondas y que fue muy importante para la Segunda Guerra Mundial. Y los tipos estaban ahí, dijeron, bueno, no dejan de hacer nada útil. En 1940 era esto, en plena guerra. ¿Te acordás que había un problema de la fisión nuclear que fue dejado de lado? Otto Frisch era el sobrino de Lise Meitner, que fue la que descubrió, descubridora de la fisión nuclear. Y había tenido un trabajo con Lise Meitner, sabía del tema de la fisión, pero lo que pasaba es que se había calculado, tal vez me estoy extendiendo demasiado con esto, pero digo, se había calculado en ese momento, para hacer una bomba, era necesario juntar una cantidad de material fisionable, uranio 235, un isotopo del uranio, ponerlo todo junto, y habían calculado cuánto era esa cantidad. Y se había dado el cálculo teórico, media tonelada. Perdón, 5 toneladas, creo, sí. Y era una cosa que parecía inalcanzable, porque el uranio 235 es muy difícil de separar, el uranio natural tiene una muy poca composición de eso, entonces parecía totalmente inalcanzable. Einstein en su carta decía, a lo mejor una bomba de estas puede ser llevada en un barco y se hace estallar en el barco, porque se imaginaba una cosa gigantesca, imposible de concebir. Si iba a ser, tenía alguna aplicación, no iba a ser en esa guerra, en esa guerra había que hacer cosas útiles. Y los tipos dijeron, bueno, ¿te acordás? Porque yo el cálculo lo leí, lo estudié, y me parece que hay algo que no está bien, y qué sé yo, se pusieron a hacer el cálculo, hicieron el cálculo, rehicieron todo, se dieron cuenta que estaba mal, y les dio 5 kilogramos. Entonces, escribieron un trabajito de dos páginas, que se lo pasaron a las autoridades de la universidad, a las autoridades de la universidad, se lo pasaron al servicio secreto inglés, al servicio secreto inglés, inmediatamente lo notificaron, declararon todo secreto militar, y a partir de ahí se desarrolló el camino que dio lugar a la construcción de la bomba atómica, a partir del trabajo de dos tipos que estaban trabajando en eso, porque era inútil, porque no los dejaban trabajar en nada útil. Eran profesores universitarios de la Universidad de Manchester, Otto Frisch y Hans Pérez. Después se fueron a los álamos, y después implotó y pasó todo lo que pasó. Mencionaba Eduardo también la computadora cuántica, yo fui testigo del tránsito de esto, que hoy se llama computadora cuántica, que hay empresas que invierten cientos de millones de dólares en él, y el desarrollo de eso, hasta 1993, era un tema para gente rara, entre los cuales yo me incluso. Era un tema del cual se hablaba en los recreos para tomar café de las conferencias que se dedicaban a cosas serias, un tema de gente un poco exótica. Y en 1994, un tipo se da cuenta que si se construye la computadora cuántica, hacen una serie de pequeños descubrimientos y chao. pasó a ser algo que también involucra secreto, industria, estados, etcétera, etcétera. O sea, que es muy tenue la diferencia. Así que todo esto de promover el desarrollo de ciencia útil en ámbitos como con ICETI Universidad, es como apuntar en el lugar absolutamente equivocado. El Estado lo que tiene que tener son objetivos claros, decir, quiero ciencia y tecnología para construir radares, como dijo Néstor en el año 2004, y entonces convocó a los científicos y tecnólogos de INVAC para hacerlo, para hacer centrales nucleares, para desarrollar vacunas, etcétera. Y para eso creo organismos específicos. Esos organismos específicos tienen que ser parte de un ecosistema científico que se nutra en parte del trabajo de las universidades y el CONICETI, pero que no tienen ese objetivo de cumplir esos objetivos específicos. Entonces, definir cuáles son los objetivos específicos es política. Es parte de la discusión. La definición de esos objetivos es una definición política. y si no las hace, si no la hace el Estado, o sea, si el Estado no demanda de las universidades y del CONICETI el cumplimiento de ciertas tareas, la universidad del CONICETI hace lo que se le canta. Y eso es más o menos lo que ha venido pasando, salvo honrosas excepciones durante el periodo de la gestión de Néstor y Cristina. Yo siempre digo también que yo soy de los que creen que vamos a volver. Ojalá. Y creo que si tenemos la oportunidad de volver, de volver a incidir en la definición de políticas científicas, etc., las cosas van a hacerse mucho mejor que como se hicieron. Porque lo que sucedió, y ahora voy a ir un poco a la descripción de lo que sucedió en el sistema universitario, en el sistema científico en el CONICETI, durante la gestión de 2003 a 2015, muy brevemente, se hizo sin necesariamente definir esas políticas. El renacimiento del CONICETI que comenzó en el año 2003, de la mano, cuando digo acá, porque supuestamente hablando de universidad iba a estar en el film, cuando él era ministro, se hizo de la mano del establishment del CONICETI. Es así. La gente que estuvo a cargo del CONICETI, era gente muy conservadora, muy partidaria del estatus quo y muy corporativa. El CONICETI es una corporación y las universidades muchas veces también funcionan como corporación. Entonces, romper con ese funcionamiento corporativo tiene que ser un objetivo del Estado y uno solo lo puede hacer con una política clara, diciendo yo quisiera que ustedes hagan esto, para que hagan esto yo les ofrezco esta zanahoria, hacemos las cosas así, etc. Ahí hay demanda. Entonces, en la manera que el Estado demande, habrá respuesta, deberá haber respuesta de estos sectores. Entonces, esas son definiciones políticas. ¿Cuáles tienen que ser los objetivos fundamentales de las universidades y del CONICETI también? Obviamente, de las universidades la formación de recursos humanos. O sea, es el reservor, el lugar donde se forma la gente con espíritu crítico, con capacidad de análisis de problemas complejos, etc. Pero también es un lugar donde tiene que haber una actividad profunda de estudio y de análisis de los problemas del país y de elaboración de propuestas que de nuevo requieran de ciencia y tecnología como un insumo para ser resueltos. hay muchos problemas de nuestro país que no requieren tanto de ciencia y tecnología para ser resueltos, que son más bien, están más vinculados a una injusta distribución de la riqueza, etc., etc. No todo requiere ciencia, no somos tan importantes. Yo tenía un colega que era matemático, Joss Heinz, lo conocés, es un tipo notable, un poco excéntrico, digamos, lo más. pero que tiene una actitud de compromiso social muy fuerte y muy directo, o sea, no se queda en hablar, sino que de pronto el tipo se había hecho asociado a movimientos de la época del 2001-2002 cartoneros, o sea, él estaba muy metido en el tren blanco que funcionaba en esa época y era se había hecho muy amigo de la que era la líder de ese movimiento y él fue a la facultad y decía cómo puede ser que esta gente vive arriba de un basural, tienen las casitas arriba de un basural y entonces hubo toda una discusión ahí sobre qué podía hacer la facultad. Entonces uno no puede hacer ciencia y tecnología para descubrir cómo hace la gente para vivir arriba de un basural. la solución de eso es que la gente no puede vivir arriba de un basural y esa solución no requiere ciencia y tecnología. Requiere un cambio de sistema donde estén dadas las condiciones para que eso no suceda. Después podemos ver qué hacemos con el basural, que sea menos contaminante, cómo se reciclan las cosas, etc. Pero buscar la solución de eso no es un problema de ciencia y tecnología. ¿Cómo? Ahora es política. Claro, sí. Bueno, entonces, universidades, esas son fundamentalmente la función específica que yo veo independientemente de la orientación y la demanda de en qué demanda el Estado soluciones para resolver el problema de energía, etc. La universidad tiene que formar recursos humanos con capacidad y versatilidad para abordar distintos temas, hacer análisis y perspectiva, interactuar con la sociedad a través de estas funciones que siempre se mencionan, la investigación, la extensión, la docencia, formar recursos humanos que ya lo dije y es el ámbito natural tanto de la universidad como en menor medida pero también el CONICET de la investigación básica. La investigación que no apunta a la solución directa de ninguna de estas cosas pero que es la que provee oxígeno para el funcionamiento del resto del sistema científico y es la que genera la formación de recursos humanos que pueden después estar en condiciones de trabajar en otra cosa. Bueno, es dentro del sistema científico, ¿no? Entonces, las universidades, un poquito de universidades de números y de un panorama que yo cuando los preparaba y consultaba mi oráculo que es Jorge Aliaga ¿estuvo Jorge acá? No. No, todavía. No. Pero bueno, un tipo que que merece nuestro país merece tener a Jorge en alguna tarea de responsabilidad porque realmente es un tipo de una preparación que poca gente tiene, ¿no? Y una dedicación a seriedad y una honestidad y un compañero valiosísimo. Yo interactúo con él diciendo, che, Jorge, ¿sabés cuántos docentes con dedicación inclusiva hay en las universidades nacionales? Y me dice, no, esto debería volver. Dice, ah, miré el anuario de tal cosa, el anuario de tal otra, me manda los links y se multiplicá esta cosa por tal otra, ¿tenga que eso? Tanto. Y después encontramos el anuario que vaya a saber cómo lo encontró y el tanto le había pifiado por, no sé, de 500, una cosa así. Bueno, nuestro país tiene 57 universidades públicas, es un número importante, 18 de las cuales fueron creadas entre 2003 y 2015. O sea, 18 universidades se crearon durante la época kirchnerista. Cuando terminó el gobierno de Perón había 7 universidades en nuestro país en el año 55. Estaba Buenos Aires, Córdoba, el litoral, La Plata, Cuyo, Tucumán y la Tecnológica. La Tecnológica la creo que no, pero 7 universidades nacionales. Entre el 55 y el 83 se crearon 19 más. Ahí se creó Rosario, la Universidad del Sur, un montón. Rio Cuarto, etcétera. Salta, bueno, no importa. Algunas de ellas se crearon a partir de una planificación que había surgido en su momento, polémica, yo no estoy tan al tanto de eso, pero a la luz de los hechos creo que fue ese plan que fue elaborado por Takini, el plan Takini de creación de universidades en el interior tuvo un impacto positivo, porque era un poco descentralizar el sistema universitario y en esa época fue muy debatido, no sé yo, ¿no? Nos oponíamos, bueno, pero, como tantas veces. pero se crearon esas 8 universidades, solo una en el Comurbano en ese momento Loma en Zamora se creó, después del 83 al 2003 se crearon 13 universidades, Quilmes, La Matanza y bueno, algunas más en el interior, Tandil, etcétera, y durante la época de 2003 a 2015 18 universidades, una parte muy importante en el Conurbano, Moreno, Húrlingas, José Cepaz, Avellaneda, Planús, bueno, muchas otras en el interior, no sé, la del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Junín, bueno, un montón. La matrícula de estudiantes universitarios en la Argentina creció entre el 2003 y el 2014 cerca de 25%, hoy tenemos un millón 900 mil estudiantes universitarios, eso, ustedes decían, es mucho o es poco? Les pregunto. 5% de la población bien, porque si no no estarían acá, pues bien. Comparado con el porcentaje, parece mucho, un millón 900 mil estudiantes universitarios parece mucho, es el 4,5% o poco menos de la población total, algo así como el 18% de la población entre 20 y 30 años o así, lo digo con cierta imprecisión y discúlmeme porque soy la matrícula, pero es poco menos de la mitad del porcentaje que tienen los países desarrollados de población en universidades, o sea, es poco, es un número típico de un país que no ha alcanzado el nivel de desarrollo que quiere. Argentina para ser un país desarrollado en el contexto de un país desarrollado, tendría que duplicar básicamente el tamaño de su sistema universitario, el número de alumnos. entre 2003 y 2015, 2014, el anuario fue publicado al final de la gestión de Sileoni, otro tipo que tiene méritos enormes, en frente del Ministerio de Educación, 2014, se publicó en 2015 pero tiene cifras hasta 2014, que iba a decir, hablaba de la matrícula A, el número de graduados, entre 2013 y 2014 aumentó 45% el número de egresados de universidades nacionales, o sea, aumentó mucho más la tasa de egresados que la matrícula, o sea, la matrícula 25%, la cantidad de egresados 45%, hay transformaciones que hubieron en el sistema universitario que tiene un montón de defectos pero en retrospectiva y yo como profesor universitario podía quejarme de muchas cosas que sucedían durante esos años y pedir más presupuesto, etcétera, pero todos percibíamos que las cosas habían cambiado radicalmente, que el cambio dentro del sistema universitario durante ese periodo fue muy significativo y muy poco reconocido estamos acostumbrados al bombardeo mediático de que todo estaba mal estos datos de aumento de la matrícula del sistema universitario que son objetivos están hoy en las páginas de la Secretaría de Políticas Universitarias algunas cosas han bajado pero otras no 25% de aumento de la matrícula universitaria 45% de aumento de los graduados que hoy se gradúan 125.000 profesionales por año en el país de todas las carreras los doctores la gente que hace su doctorado el título de doctorado a los médicos y a los abogados todos le dicen doctor pero no son doctores perdón sin ofender si hay algún médico algún abogado no hay bueno está bien farmacéutico también hay que decirle doctor economista pero el doctor es el que tiene un doctorado que es un título de grado después hay que hacer un doctorado al título académico en el año 2003 se recibían 280 casi 300 doctores en todo el país en todas las universidades en todas las disciplinas era una rareza bastante atípico en las universidades nacionales en el año 2013 se recibieron 2500 doctores en todas las universidades durante la era del kirchnerismo se multiplicó casi por 10 el número de doctores eso es una cosa que es muy impresionante el presupuesto real de las universidades actualizado a montos de moneda constante podría ser en dólares etcétera en general aumentó más de 50% en todas las universidades pero la distribución no fue similar en todas el caso de la UBA por ejemplo yo tengo acá los números porque no soy de la UBA pero por ejemplo el presupuesto de la UBA en dólares en el año 2000 2001 cuando era la convertibilidad eran 300 y pocos millones de dólares pasó a ser en un momento 2010 algo así como 750 800 millones de dólares ese fue el pico en el año 2012 cayó un poquito después como fruto de la devaluación pero a finales de 2015 de nuevo eran 700 y pico de millones de dólares hoy son 500 millones de dólares en el presupuesto nuevo que está por ser aprobado hoy en el Congreso es decir si no estamos quejándonos en la universidad como nos quejamos en el año 2001 es por un lado por la complicidad hay muchas de las autoridades y una parte de la mafia que manejan estas universidades pero también es porque venimos cayendo de muy arriba es así estamos mal pero venimos de una situación de cierta bonanza que se nota se nota en la construcción de nuevos edificios en la Universidad de Buenos Aires que no fue una de las beneficiadas por el por el cristianismo en términos presupuestarios y los sectores que gobiernan la Universidad de Buenos Aires se quejan de eso que hoy son mejor tratados por cierto por el gobierno porque hay alianzas políticas y el peso del radicalismo dentro de la universidad es muy fuerte etc. para que tengan una idea esto de las nuevas universidades tiene un impacto gigantesco localmente no tengo los datos pero no me animo a decirlo porque no estoy seguro que sean totalmente correctos sobre la cantidad de alumnos que son primera generación de estudiantes universitarios en las universidades del conurbano en las universidades como la Universidad de Buenos Aires pero eso ha cambiado drástica tiene un impacto a nivel local universidades como Cabreche en Florencio Varela que además de ser una universidad que tiene un vínculo muy estrecho con la comunidad local a través de distintos programas es un polo de excelencia en ciencia básica y aplicada por su vinculación con el hospital El Cruce por ejemplo que es un lugar que parece de otro planeta realmente quien no fue y quiere convencerse de que se hicieron cosas bien vayan a ver lo que es el hospital El Cruce en Florencio Varela es notable hay un instituto de neurociencia que lo dirige a Silvia Colchen que es impresionante es impresionante el instituto del CONICET bueno hemos escuchado de la mano de Vidal y de Macri la crítica a esta creación de las universidades las nuevas universidades como un sinsentido y como la causa de muchos de los males de las carencias presupuestarias del resto como un despilfarro el 50% de las universidades el 50% del presupuesto de las universidades se lo llevan las 7 universidades que mencioné que se crearon antes de 1955 45 8% después el 35% restante se lo llevan las que se crearon hasta el 2003 o sea entre las 13 universidades las 18 universidades que se crearon de 2003 a 2015 se llevan el 4% del presupuesto universitario nada 4% del presupuesto universitario que para que tengan viabilidad tienen que crecer porque muchas de ellas son universidades que tienen que ir aumentando su planta docente con el tiempo porque son las primeras camadas de estudiantes entraron por ejemplo en Hurlingham o José C. Paz o Moreno todavía tienen estudiantes de primero, segundo y tercer año así que si quieren tener de cuarto y de quinto año necesitan contratar nuevos docentes porque la gente va van completando su corte de estudiantes así que lo mismo la construcción de edificios la compra de equipamiento todo eso es una inversión que ha dado frutos que desde mi punto de vista que fui educado y que me reconozco no es que me enorgullezca sino que lo contrario en un cierto elitismo de aquellos que estamos en la UBA y que creemos que la única forma de existir una universidad es como nosotros supuestamente hacemos investigación y docencia con cierto elitismo visitando universidades del conurbano interactuando con la gente y viendo el impacto social que tiene yo me saco el pelo traje sombrero para sacarme yo entre las compañeras de Jauret y de todas esas universidades que realmente están haciendo un trabajo fantástico el presupuesto universitario hoy que está por aprobar lamentablemente el congreso son 125 mil 128 mil millones de pesos mucha plata y recuerden esa cifra porque después voy a compararla con otras que tienen que ver con el sistema científico 128 mil millones de pesos eso es lo que invierte el país en el presupuesto universitario es mucha plata pero como yo decía no es la cantidad que debería invertirse más bueno eso es en general panorama si es muy esquemático si tienen alguna pregunta me hacen pero que se hace en ciencia en universidades o sea que relación hay entre el sistema científico y el universitario en este gran conglomerado en esta gran comunidad que son las universidades nacionales como están integradas dentro del sistema científico y yo mirando números con el orásculo aliaga un poco nos sorprendimos realmente como yo me sorprendí porque él ya sabía todo en las universidades nacionales trabajan 180 mil docentes más o menos número redondo estoy redondeando 180 mil 185 algo así igual esos números son de 2015 también nos preguntan es mucho o es poco Macri perdón de traerlo aquí su recuerdo utilizó esto para denostar a las universidades justamente como que miren tienen una relación entre alumnos y docentes que hay un docente cada 10 alumnos es una barbaridad etcétera evidentemente es una cosa que es un despropósito esa comparación primero porque cada materia no tiene un solo docente típicamente las materias que damos nosotros no sé yo soy profesor doy una clase teórica después hay una clase de problemas después hay materias en muchas carreras que tienen laboratorios entonces no sé hay una planta docente en cada materia que tiene 3 o 4 docentes 3 pongamos muy poco y por otra parte los estudiantes no toman una sola materia sino que un estudiante que sigue una carrera más o menos activa puede estar cursando 2 o 3 materias depende del plan de estudio así que la cosa está mal hecha aunque el tipo no tiene ningún sentido esa cuenta más allá de que hay universidades pequeñas o para existir necesito una masa crítica de gente hay carreras pequeñas nosotros en la facultad de ciencias exactas tenemos la carrera de ciencias de la atmósfera única carrera en el país todos los tipos que ven en televisión dando el pronóstico meteorológico el que está en TN una vez que ya me invitó a mí Alberto Corbin Nelson Castro para hablar sobre sobre el presupuesto universitario que fuimos los dos han sido horrorizados y dicen ¿dónde estamos? en la casa del demonio me encuentro con el pibe que estaba dando el pronóstico que ahora no me acuerdo cómo se llama que lo mandan de viaje a ver esclipses a perseguir tormentas muy simpático se ubican bueno fue alumno mío entonces me dice yo fui alumno tuyo en física 1 porque estudian ahí todos son ex alumnos es el único lugar donde se estudia tiene una profunda interacción con el servicio meteorológico que ha mejorado muchísimo en los últimos años de la mano de una nueva gestión que es también otro de los logros de la gestión kirchnerista haber sacado el servicio meteorológico de la órbita de la fuerza aérea ponerlo bajo control civil dentro del ministerio de defensa y ponerlo poner a la cabeza a científicos la actual directora del servicio meteorológico Celeste Sablo es una científica muy destacada que fue designada en 2014 cuando cuando ni la agarré pasó el servicio meteorológico al ministerio de defensa y sigue hoy a diferencia de otros funcionarios patéticos que siguen Celeste es muy bueno que haya seguido y sigue haciendo las cosas muy bien pero esa carrera para existir tiene creo que entran 6 o 7 alumnos por año a la carrera de ciencia de la atmósfera un país no puede prescindir de una carrera como esa no puede prescindir de una carrera como esa como de otras también entonces para que exista tiene que haber una masa crítica de docentes que si uno después hace la cuenta más que hace la cuenta dice 2 por 3 6 sobran los docentes claro sí que sobran porque faltan los alumnos en realidad son carreras críticas lo mismo pasa en otras como geología en menor medida etc pero bueno entonces esos docentes son muchos o pocos 180 mil depende como vimos el número de estudiantes si nosotros queremos un país desarrollado tiene que crecer el número de docentes tiene que crecer ciertamente no son muchos deberían ser más de todos esos docentes hay una fracción que hace investigación científica que son digamos forman parte todos forman parte del del sistema educativo todos participan activamente de la formación de recursos humanos algunos además se dedican a hacer investigación y tienen cargos de dedicación exclusiva a los que son parte del sistema científico y miro para allá no sé si hay algunos otros compañeros que conozco si diría ¿cuántos de esos 180 mil docentes serán de dedicación exclusiva? hay 21 mil docentes de dedicación exclusiva en las universidades nacionales hay 33 mil docentes de dedicación semi-inclusiva y el resto son lo que llaman docentes de dedicación simple que pueden tener más de un cargo o no pero solo cumplen solo están obligados a cumplir tareas vinculadas a la docencia todos los que tienen cargos de dedicación exclusiva están obligados además de hacer docencia cumplir tareas vinculadas a la investigación científica hay una distribución de horario que uno tiene que cumplir si las cosas se hacen bien lo cierto es que si no los números no cerrarían en muchas universidades aquellos que tienen cargos de dedicación exclusiva la universidad los obliga a hacer más docencia que aquellos que tienen cargos de dedicación simple lo cual viola el objetivo del motivo por el cual se crean los cargos de dedicación exclusiva es para hacer investigación y docencia en mi caso yo tengo un cargo de dedicación exclusiva de la universidad las 40 horas semanales 10 se dedican a la docencia la cuarta parte y 30 se dedican a la investigación y otras actividades es decir que eso es lo que tiene que cumplir 10 horas a la semana la dedicación a la docencia lo que cumple un cargo simple bueno pero hay 21.000 docentes de dedicación exclusiva primera cosa que no se tiene muy en cuenta hay 30.000 docentes que declaran que son reconocidos como investigadores hay una cosa que se llama el programa incentivo a los docentes investigadores que llegó a tener 30.000 participantes que sigue existiendo pero que hoy tienen menos importancia desde el punto de vista del presupuesto que involucra pero hay una comunidad de investigadores de cerca de 30.000 personas que trabajan en el ámbito de las universidades y es un número que hay que tener en cuenta cuando después hablemos del CONICET que es un organismo al que se lo caracteriza muchas veces como sobredimensionado inviable etcétera que tiene 10.000 investigadores y tiene un presupuesto de hoy según la ley de presupuesto se va a aprobar de 16.000 millones de pesos 21.000 docentes de dedicación exclusiva en las universidades 10.000 investigadores del CONICET 128.000 millones de pesos presupuesto universitario 19.000 millones de pesos presupuesto en la UBA 15.000 millones más o menos en el CONICET o sea de aquello que nos pasamos hablando muchas veces cuando hablamos de la crisis de la ciencia argentina etcétera que es el CONICET y que se dice está recontra sobredimensionado no diría sobredimensionado respecto a que necesitamos más o menos investigadores en las universidades para mí está clarísimo conociendo las universidades que se necesitan muchos más investigadores en las universidades porque pese a que hay presencia de investigadores en las universidades las características del sistema universitario argentino son muy poco permeables a la investigación son universidades con un perfil muy profesional institucionalista donde muchas veces los investigadores son somos yo no porque soy de una facultad que tiene una tradición muy fuerte de investigación la facultad de ciencia exacta son tratados como cuerpos extraños de la universidad y marginados eso pasa en universidades como el litoral universidades consolidadas universidades históricamente el litoral es una de las siete universidades históricas en menor medida de Córdoba pero y pasa en muchas facultades de la universidad de Buenos Aires la facultad de medicina es una situación vergonzosa la política de la facultad de medicina hacia la investigación científica si no me creen pregúntele a Ana Franchi que es la próxima clase a cargo de ella que piensa sobre eso es decir son tratados muchas veces los investigadores como un cuerpo extraño y desde el punto de vista presupuestario del total del presupuesto universitario el 1% se destina a lo que se llama finalidad ciencia y técnica que es a financiar proyectos de investigación científica y tecnológica a pagar becas a financiar subsidios etc etc y salvo muy contadas excepciones lo que hacen las universidades en cuanto a investigación es más o menos lo que los docentes que estamos ahí queremos hacer no hay políticas no hay demanda de solución de problemas no hay hay poca interacción con el el resto del sistema científico salvo en contadas excepciones y creo que exacta de la UBA es una excepción y los físicos por supuesto que somos excepcionales todo supervisto no voy a hablar dos horas estoy yendo demasiado rápido y se me van acabando las cosas que tengo para decir pero yo supuestamente era solamente un actor de reparto el grupo soporte de Daniel Filmos me dejan mirar si entonces yo ya hablé del si esto de 129 mil millones de pesos de presupuesto parece mucho pero en realidad el 85% de eso se va en salarios el 65% de salarios docentes el resto el 20% de salarios de los no docentes entonces hay poco dinero un salario de salarios de salarios de salarios Gracias por ver el video.